El Zoológico de Colón ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es un zoológico obsoleto, de hecho se fundó en el año 52 Entendemos que un zoológico no puede estar nunca al lado de una cancha de fútbol ¿Está al lado de una cancha de fútbol? Pegado ¿Qué pasa con los animales? Está muy flaco, las jaulas son muy chiquitas, prácticamente no tienen agua, desnutridos Lo principal es que está al lado de una cancha de fútbol, que los estresa demasiado Es un zoológico chico, en malas condiciones y al lado de una cancha de fútbol Llegó la persona que estábamos buscando El primer día de trabajo acá Justo, llegamos nosotros y cambió el director anterior por vos Sí, es una decisión de la municipalidad ¿Cuál es tu profesión? Médico veterinario Le venía a decir, quieren pasar con las cámaras a verlo, no hay problema, hay imágenes, o sea, se puede mostrar todo Las palencias que hay, las faltas que tienen, aquí el comentario lo vemos ¿Qué opinás vos del zoológico? Sí, si así lo tienen que cerrar porque están muy mal los animales ¿Ustedes saben cuántos animales hay? Porque el veterinario todavía no hizo frecuente 300 animales ¿Con qué personal cuenta zoológico? 4 permanentes ¿Se puede mantener un zoológico con 4 personas? En principio es un personal muy escaso, muy difícil ¿Qué es lo que viste vos antes de hacer tu cargo? ¿Unas fallitas en Jalú? ¿Fallitas? Fallitas, sí ¿Y algunas de las alimentaciones? O grandes Si vos ves ese tigre así, ¿te da pena, no te da pena? Sí Yo lo veo flaco Sí, está flaco Acá el veterinario dice que está enfermo Necesitan entre 14 y 15 kilos de carne por día ¿15 kilos de carne por día? Por supuesto Acá no está No, 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 yo te diría que no ¿Hay un lugar acá en este zoológico en donde se puede atender alguna urgencia? ¿Hay un animal? Eh, no, ahora no ¿Cuántos veterinarios hay? Dos Para 300 animales ¿Cuál es el presupuesto que tienen para 300 animales? No tengo ni idea No tengo ni idea Una información que tenemos es que son 600 pesos por día para darle de comer o para mantener este zoológico ¿Alcanza para darle de comer 15 kilos de carne a cada uno de los felinos? Eh... La comida con 600 pesos le vas a dar de comer No hay tanta hambre en el zoológico Me decís, no hay problemas nutricionales Lo primero que hago, miro para atrás y veo un chancho que parece un esqueleto Una imagen de ese chancho vale por mil palabras Lo que pasa es que las mil palabras pueden ser verdades o no Yo sé que con 600 pesos por día acá los animales no pueden comer ¿Es alguien que hace algún papión sagrado al lado de un puma? No, no es así, en la naturaleza el predador natural del papión es el leopardo Así que vos imaginate que es la pesadilla de cualquier bicho tener a su predador inmediato pegado al ambiente donde está Ahí atrás está la popular de la cancha Esa es una popular de la cancha mitre que está pegada a este zoológico Exacto, ahí es donde suenan los bombos y los estruendos Ahí es donde suenan los bombos y los estruendos Agua estancada, otro reclamo que es un lago artificial que se rompió la bomba que recirculaba el agua y entraba Se pudre, se pudre Acá se murió una tortuga que andaba flotando y particularmente el estado del agua lo empezaron a cambiar ayer Ayer, justo ayer, justo ayer Se filtró la información de que venían, se puse Y se pusieron las pilas Ayer de noche con una bomba estuvieron sacando el agua del lago La recusieron Sintieron las jaulas Y hoy también cuando entramos al zoológico de pronto todos los animales tenían comida Había un lugar acá que hacía las veces de museo de ciencias naturales Era un lugar muy chico donde estaba la documentación Y se encendió, sospechó solamente Se pusieron casi toda la documentación Inclusive las fichas sanitarias Que probarían, por ejemplo, porqué los monos caísen en la zona ¿Los monos cómo están? Hay uno que llegó último, llegó como... Está enfermo, lo vamos a tratar mañana Ahí, ahí, ahí morir Es el más joven, es probable que tenga alta carga de parásitos Un gran león Está plato también, ¿no? No, está bien Yo la verdad he visto leones más gordos Más gordos ¿Dónde irían los animales si se van de acá? Hay actuarios y reservas disponibles para llevarse los animales Sobre todo los grandes, los leones, los osos Son como zoológicos más naturales Se parecen más a la vida natural del animal Que de hecho hay un montón de crecimiento de todos lados Inclusive a Estados Unidos Nos vendrían a buscar, se hace cargo de los gasos Se hace cargo del tratamiento ¿Pues eso lo saben los consejales y el intendente? ¿Lo saben? ¿Qué están esperando entonces? Bueno, habría que preguntárselo eso Del zoológico donde se encuentran los animalitos maltratados Vamos a entrar ahora a la municipalidad Donde hay otra especie de animales que hace 10 años Que no se ocupan de esto Vamos a ver si nos salió en el intendente ¿O no? Ven Hola ¿Qué tal? ¿El intendente? Ya está firmando una mujer muy bien Ah, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien ¿El intendente? No se encuentran en este momento ¿A dónde fue? A una obra ¿Una obra? ¿A dónde? Acá en el barrio Belgrano Vamos a 55 y 9 a ver si nos encontramos con el intendente Ahora estamos en 55 y 9 Ustedes escucharon, ¿no? El intendente debería estar acá inaugurando esta casa, claro Acá no vemos absolutamente a nadie Bueno, literalmente pasaron 5 minutos que fuimos de un lado al otro Volvimos a este lugar y la puerta está cerrada Vamos a ver si hay una lateral ¿Qué tal? ¿Cómo va, maestro? Perdón, eh, secretario de gobierno, ¿no? El día 55 y 9 no está Estaba fresca la brega que tiraron No la toqué La verdad no la toqué Pregunta ahora, ¿dónde puedo ubicar al intendente? Yo en este momento no puedo decir de otra cosa que no sea eso porque son los datos que tengo Yo lo necesitaría es la palabra del intendente porque venimos del zoológico Hay animalitos que requieren de voluntad política para ver qué es lo que van a hacer con ellos La voluntad política ya, eh, los pasos, eh, se tomaron los pasos adecuados ¿Cuál es la idea del intendente? La idea del intendente, que no es decisión de una sola persona, decirlo o no, de una institución que tiene tantos años ¿Cuánto es el intendente, el intendente? Casi Se venía más de 10 años ¿Más de? Más de 10 años Ah, bueno, pregunto, ¿por qué no se ocuparon antes teniendo en cuenta que el intendente hace 10 años que está? ¿Usted puede llegar a contestar lo que sucede? ¿Se cayó el rojido del león? Ahora Yo le pregunto a usted, si hay una cancha de fútbol en el medio de un zoológico A usted, que es un tipo pro, lógico, me imagino, zoológico sí o zoológico no En el lugar que está, y cómo ha evolucionado y cómo ha avanzado la sociedad Es algo muy lógico que se va a tener que mudar Ahora, ¿a dónde? ¿Cómo? Hay que ver con qué recursos y bajo qué proyecto, y qué proyecto serio se puede llegar a innovar La gente puede decir, no, tengamos acá rinocerontes, elefantes, queremos un zoológico con más animales No, le digo que no, porque ya han demostrado logísticamente que no tienen capacidad para poder tener Entonces, hay que tener un zoológico en escala a las necesidades de la gente, que sirva a los fines de los zoológicos y a la comunidad Que no es una cuestión de decisión de lo que quiere el pueblo, ¿no? A veces el pueblo, para tener decisiones, tiene que tener información Y tiene que saber muy bien de qué va Y a veces hay cuestiones políticas ¡Chao, chao! Bueno, me quedo El pueblo ahora tiene que tener decisiones en relación a esa información Y esa información tienen que orientar a ustedes Perfecto, o sea, tenemos un buen saludo de vida silvestre A ver, esto es una tarda que estamos teniendo muy seria Por eso vino con nosotros, porque yo no soy especialista Y usted tampoco No, pero me gusta escuchar a la gente que está Por eso lo trajimos ¿Un gusto? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Un gusto? ¿Qué van a hacer? No, ¿qué van a hacer? No, ¿qué se va a decidir? No, ¿qué arranca con el no? En la sociedad ¿Eh? No, la sociedad no Ustedes son los representantes del pueblo, ¿sí? Gracias, los atélicos Y díganme qué es lo que van a hacer y qué es lo que va a pasar con el zoológico Teniendo en cuenta que hay una cancha de fútbol en el medio, no nos olvidemos de eso No juegamos ¡Chao! El intendente, ¿me va a atender o no? ¡Chao! Yo tengo que seguir trabajando, ¿me va a atender o no? El intendente no apareció, pero parece que los concejales sí iban a dar la cara Así que nosotros nos venimos hasta aquí, hasta el Consejo de Liberante ¿Cuál es su posición con respecto al zoológico de Colón? Hoy por hoy, en el siglo que nosotros estamos viviendo, no debe estar ni este, ni ningún zoológico Recién empieza el legaje Esto está instalado en el Consejo de Liberante desde el mundo Pero miren todo el trabajo que les adelantaron Un montón de laburo Es importante este informe, pero a lo mejor vendrá otro informe Más otro informe, más otro informe No tenemos mucho tiempo ¿Usted qué piensa? Yo pienso que el zoológico acá en Colón se tiene que cerrar Recién ahora llegó del Departamento Ejecutivo un proyecto de ordenanza Donde nosotros podemos autorizar al traslado Recién ahora llegó el Departamento Ejecutivo Y bueno, porque recién ahora llegó ¿Hay un compromiso asumido como para que este tema se solucione Los animalitos pasen a vivir de manera más digna? Sí, compromiso asumido Bien, ¿de su lugar hay un compromiso asumido? Sí, hay un compromiso asumido pero por los animales Desde nuestro lugar vamos a hacer todo lo posible para que los animales, si es que son destinados a otro zoológico, a una reserva, que se haga bien ¿Compromiso asumido de su parte? Compromiso asumido ¿De su parte? Sí, por supuesto ¿De su parte? ¿Compromiso? ¿Compromiso o no? Sí, asume el compromiso Asume el compromiso, bueno, perfecto Hay concejales, hay datos, hay especialistas Pedimos así, muchas gracias